Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar presente acá acompañándonos en este nuevo desafío que es para el Club Atlético Huracán, participar del torneo federal de básquet. Es un sueño que siempre teníamos, bueno, en esta oportunidad se dieron las condiciones, así que hemos aprovechado. Agradecemos la presencia de toda la prensa, de ustedes, también agradecemos la presencia del senador provincial por el departamento de San Javier, José Ramón Baucero. Simplemente quería hacerle una pequeña introducción, le vamos a ceder la palabra al presidente para que dé la bienvenida a todos ustedes, a los jugadores, después el senador dirá algunas palabras, y el profesor Rodríguez hablará un poco con ustedes, dará a conocer el equipo, lo que lo voy a pedir a los muchachos cuando lo vayan nombrando, o que levanten un poquito la mano, o que den un paso al frente, sobre todo para los nuevos que tenemos, así ustedes lo conocen. Y bueno, una vez terminado por parte del profesor, si algunas preguntas que ustedes quieran hacerle a él con respecto al equipo, con respecto a las expectativas, y también después a los muchachos, esto va a estar a disposición para que ustedes les realicen algunas preguntas. Después de acá, esto no para, es una vorágine, siguen, así que de acá se van a entrenar una vez terminado esta conferencia de prensa. Bueno, buenas noches a todos, bienvenido, muchas gracias por estar acá, gracias por la presencia de todos ustedes, gracias señor senador, gracias profesor, y nuevos jugadores, muchas gracias por estar acá. La verdad que como presidente de la institución me siento muy orgulloso de este momento que estamos pasando por la institución, muy contento porque estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con este grupo de muchachos de la subcomisión de basque, en la cual nosotros como directivo le estamos dando todo el apoyo que ellos necesiten. En general, nosotros como directivos estamos dando también, quiero referirme, que damos el apoyo tanto al básquet, al fútbol, a todo el deporte que pertenece a la institución del Club Huracán. Por lo tanto, estamos a su disposición para lo que necesiten, igual que los muchachos, la directiva está presente en todos estos eventos, y nuevamente agradecerles a todos y principalmente a todo el público que está acá presente para reconocer este nuevo equipo y agradecer también, Santiago, a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho para poder entrar en este torneo. Creo que para la institución y para San Javier también es muy importante que estemos en esta altura, en esta circunstancia con este deporte. A esta altura, que creo que es muy importante, vuelvo a repetir, para nosotros y para San Javier también. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, buenas tardes a todos. En el mismo sentido, agradecerte, Guille, por la invitación. Hace unos días nos reuníamos con Alesio y con Picho evaluando esta situación, esta oportunidad, y la verdad que viva Huracán, que viva el deporte, que vivan los desafíos que nos impone y que les impone conducir una entidad, una institución como es Huracán. En esta participación, y creo que van a coincidir, que participa Central en el mismo nivel de básquet, me parece que es un gran desafío y que todos vamos a estar esperando cuando se haga el sorteo, en qué momento es el clásico. Y creo que eso nos pone muy felices a todos. Yo simplemente me sumo a este desafío de Huracán, como lo hemos hecho en otros aspectos y en otras disciplinas deportivas. Vamos a firmar un convenio de colaboración para que tengan una tranquilidad y una seguridad, que nosotros los vamos a estar apoyando en una parte, porque la parte más importante seguramente es el esfuerzo, la gente que acompaña y que siempre los viene respaldando con la participación, con venir a ver lo Huracán y seguirlos a tantos lugares que han ido a jugar. Así que muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este momento, este gran desafío. Darle la bienvenida también a todos los jugadores de Huracán. Tienen un gran desafío por delante y ojalá Dios quiera, que con un técnico que no nos cabe en duda, que va a estar a la altura de esta disciplina y de este desafío que tiene Huracán en un sueño, que venían luchando desde hace mucho tiempo y que hoy es una realidad. Así que muchísimo éxito, toda la suerte del mundo, que tengamos un gran campeonato y que todo nos vaya bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un gran placer, un gran desafío. Gracias a Santiago, al presidente, al senador, a ustedes. Gracias a todos los jugadores que confían en nuestro proyecto. Creo que este es un paso, como se lo dije a los directivos, uno de los pasos más importantes que tiene el club, tanto deportivamente como institucionalmente. Deportivamente porque es un desafío de estar a la altura de las circunstancias e institucionalmente creo que es una manera de hacerlo conocer al club a nivel nacional y tratar de empezar a que Huracán sea cada vez más grande. Yo creo que ese es el desafío, tanto de la dirigencia como nosotros, que estamos en la parte deportiva. Para este proyecto, en lo cual hay que tener una estructura tanto institucional como también deportiva y como estructura de equipo, creo que hemos elegido primero lo que económicamente y como gente hemos elegido lo mejor. Lo que nosotros como cuerpo técnico y dirigencial lo que buscamos primero fue la calidad de gente para que venga a jugar a la institución. Como le dije a ellos y como se lo dije tanto a los jugadores como a los dirigentes como a la gente que estuvo el primer día cuando nosotros comenzamos el trabajo, el equipo, la institución está sobre todo nosotros. Eso está claro. Acá lo primero que hay que pensar es en el equipo y en el club. Bueno, después a todo lo deportivo, yo creo que es un desafío personal, es un desafío como cuerpo técnico y como jugadores de estar a la altura de las circunstancias, de hacerlo el mejor papel posible, de trabajar. La única manera de que se logran los objetivos es trabajando, no hay otra manera. Y bueno, tratar también de que la experiencia para ellos, para muchos, sea buena. Tenemos jugadores que ya han jugado el federal, tenemos jugadores que lo hacen por primera vez, pero bueno, esta experiencia de que hayan jugado torneos federativos mucho tiempo, también nos da la tranquilidad que el equipo va a estar a la altura de las circunstancias. Yo simplemente agradecerle a todos por la oportunidad que tengo, decirle a la gran hinchada que tiene Huracán, porque me ha tocado venir a dirigir cuando estaba en otro equipo de la Liga Reconquistense, que disfruten, esto es un torneo para disfrutarlo, que no se olviden que están representando a una ciudad, que hay cosas que hay que tener en cuenta, las multas, que esto es un juego que se puede ganar y perder. Yo, gracias a Dios, voy a tener la suerte, y Dios quiera, de dirigir uno de los clásicos más importantes del país. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de dirigir en el Chaco clásicos es muy importante, en la ciudad de Cere lo mismo, en Tostado me pasó lo mismo, y bueno, sacando, hoy me va a tocar, como le dije, Dios quiera que lleguemos a jugar el clásico y que lo juguemos, después un juego, y uno de los clásicos más importantes del país. Después hay otros, en la Liga Nacional, en el TNA, pero bueno, hoy por hoy nos toca esto, y yo creo que, como le decía al jefe equipo que nos va a acompañar, es uno de los clásicos más importantes, y que hay mucha gente que no entiende que es San Javier Evasque. Esa es la realidad. Cuando uno lo comenta, o cuando uno habla, se lo cuenta a los colegas, no creen que, por ejemplo, a un partido local vienen 200, 300, 400 personas. Yo creo que ustedes, como miembro de la comunidad, se tienen que sentir felices de que tienen un clásico y lo tienen que vivir de la misma manera. Con respeto y entender, vuelvo a insistir, que es un juego. Bueno, yo les voy a presentar a los jugadores, yo creo que la mayoría, bueno, ya los conocen. Primero es Melián Nahuel, para ellos... Al Borda Pato. Bueno, por razones de su actividad personal, no puede estar hoy con nosotros, Nico Luna. La Sangre Nueva del Club, que es Raka Emiliano. Bueno, otra de las personas que yo creo que tiene un muy buen futuro y depende de él, es Luca Reati. Nos viene a sumar toda la experiencia y ganas de seguir creciendo como Samudio Nicolás. Para que todos lo conocen, lo van a conocer como Ari Romero, pero es Romero Walter. Otra de las apuestas fuertes personalmente y de la institución y como jefe del equipo, del cuerpo técnico, es Voltator Mi Bruno. Uno, creo que... Y también, ¿no? Creo que otra de las... De los últimos dos, creo que es el futuro del equipo y que apostar por ellos, que es Lanche Hugo. Y bueno, el Benjamín, que ya es... Yo personalmente creo que tiene un futuro bárbaro, que es Baucero Alejo. Bueno, creo que no hace falta. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Mi asistente es un chico de... Va a ser un chico de Calchaquí. Un entrenador joven, también con muchas ganas de seguir creciendo, que es Ignacio Méndez. El preparador físico, colega, el profesor Ricardo... El quinesiólogo es Luna Tomás. El médico del plantel, Jardini Julián. Como todos lo conocen, para mí, yo... Es muy difícil decir los sobrenombres, pero bueno, el jefe de equipo y el que va a tener la responsabilidad de lidiar con todos nosotros es Cristian. Genolex. Y por último, bueno, el que es encargado de tenernos contentos también en la limpieza de la cancha y de la ropa y de que no tenga todo, es Enrique Rosada. Bueno, como verán, lo que... Yo personalmente estoy muy conforme es lo que uno le propuso en el proyecto a la gente de la subcomisión cuando tuvimos la primera charla, era la de tener una estructura y nosotros no pensábamos en el federal. Era la misma estructura la pensábamos hacer para el federativo y por supuesto que ir dando pasos firmes. Pero bueno, se dio esta circunstancia, uno ya tiene una experiencia de jugar federal en otro lado. El torneo es un torneo muy duro, es muy degastante, sobre todo los viajes, por la fecha que se juega, gracias... Ojalá, gracias a Dios y que nos proteja que no tengamos lesionados y eso nos va a hacer crecer mucho. Así que bueno, a la gente que quiera preguntar algo, acá estoy. Profe, ¿cómo es la idea de aquí en más allá de las prácticas de tener cuenta del inicio del torneo a las 24 fechas? ¿La idea es hacer entre los partidos de preparación? Nosotros sí, nosotros habíamos programados con Ricardo cuando nos juntamos a planificar la temporada, había 44 entrenamientos y 44 días reales de pretemporada y 80 entrenamientos, porque había 8 días de descanso y bueno, después tuvimos que todo achicar todos los días y empezamos a hacer un trabajo con cargas mucho más altas por la mañana, tanto física como tácticamente y a la noche lo mismo. Vamos a tener entre 6 y 8 partidos amistosos, creo que es la mejor manera para ensamblar el equipo y bueno, no hace falta, a los chicos la primera semana es dura, nos queda 3 días por delante para completar 7 días de entrenamientos y bueno, creo que es la parte más dura de la pretemporada. Después, sí, son 24 partidos, son todos distintos, nos vamos a enfrentar varias veces con el equipo y creo que la parte física va a llegar a una época del año que va a ser muy importante, sobre todo cuando comienzan los calores. Yo creo que ahí es donde uno hace la diferencia y hay que llegar bien a la segunda mitad del torneo porque es donde realmente comienza el torneo en sí. ¿Cuál es el estilo de juego que tiene Daniel Rodríguez? El estilo de juego de Daniel Rodríguez es un... Yo ya creo que vos me conocen, algo me conocen pero bueno, yo soy un entrador de los que trabaja de atrás para adelante. Nuestro equipo va a trabajar y vamos a tratar de lograr de que jugara un promedio de gol de 70, a 77, 80 goles, no más. Va a ser un equipo intenso, que tenga mucha defensa, que sea muy solidario entre sí y después bueno, creo que lo que tratamos de hacer y elegimos los jugadores para que todos jueguen, que todos tengan la posibilidad de que toquen la pelota en la ofensiva. Esa es la idea, o sea, de que no dependamos de uno o de dos jugadores que trabaje como equipo. Sintetizando un juego, una defensa muy agresiva, la primera opción de poder jugar rápido y si no, después bueno, tratar de jugar ofensiva en las cuales todos tengan mayor cantidad de participación. ¿Qué opinión tiene en relación a la zona que le ha tocado y a los equipos con los cuales se van a tener que tratar? La opinión es que bueno, sacando Central, Central de San Javier, Central de Ceres, Unión de Sunchales, San Justino, la mayoría son equipos que ya la han jugado, Oliva está en la misma condición que nosotros, Norte de Antronomismo, bueno, yo a la mayoría los equipos los conozco, porque bueno, dirigí toda la zona y a los equipos de Córdoba donde yo me identifico mucho con la filosofía cordobesa, también los conozco, sé la clase de jugadores, son todos equipos donde la mayoría de los centradores han buscado contratar un perímetro muy fuerte por también la circunstancia de que no hay muchos jugadores internos altos, pero creo que va a ser un buen torneo, la zona es una zona muy dura, creo que la zona de Santa Fe, entre Río y Córdoba son las zonas más duras, también puede estar Provincia de Buenos Aires, pero para mí las zonas más duras del torneo federal son entre Río, Santa Fe, Provincia y toda la zona de Chaco, ah, perdón, Mendoza, después la zona norte donde juega Jujuy, que me tocó dirigir a mí, Jujuy, Salta, Tucumán, hay uno o dos equipos, después bueno, lo demás, pero creo que es una zona muy dura, además, si hoy ustedes se dan y busquen el historial, el federativo se terminó siendo un federal, esa es la realidad, lo que pasa que bueno, cambia de nombre, nada más. ¿En este entrenamiento se va a tratar de que enfrenten algunos equipos bien competitivos como para que vayan sumando experiencias verdaderas, digamos, ante el torneo? Sí, sí, nosotros la idea no es jugar, la idea es jugar y después quieren hablarlo con Cristian, con Santiago de los partidos porque bueno, cada uno tiene su rol y su trabajo dentro del cuerpo técnico, nosotros lo que tratamos es de vamos a ser amistosos con todo equipo, de otra categoría o de la misma categoría, ¿está? O sea, lo vamos a tomar de esa manera, que esto sirva para ensamblar el equipo, no producir lesionados, vuelvo a insistir, nosotros venimos con carga muy fuerte físicamente y lo que tenemos que cuidarlo es el jugador, si nosotros vemos que tal partido no tiene que estar tal jugador por una molestia, no va a jugar, nosotros le vamos a dar prioridad al inicio del torneo. Yo creo que el problema de Huracán, o sea, no es solamente Huracán, Huracán tiene buena cantidad de chicos, puede crecer mucho más y el problema es la competencia, yo la viví porque estuve dos años y medio dentro de la reconquistación, fui uno de los que me peleé con muchos dirigentes porque había que darle seriedad a la cosa, no se pueden suspender partidos porque un entrenador tenga un campamento o porque un entrenador tenga un viaje, no, no porque los clubes invierten, la familia hace un compromiso, planifica su vida a la actividad del pibe, el pibe paga la cuota, yo creo que hay que tener la responsabilidad es de todos pero y yendo al tema que vos me preguntaste de Huracán, creo que tenemos mucho para crecer y depende mucho de la competencia, a mí me ha sorprendido, bueno, yo cuando hablaba con Susana y con Santiago, yo la última vez que vine a dirigir acá y jugar en Inferiores, estaba mi gran amigo que paz descanse que es Rubén Porta y bueno, en ese tiempo todavía no había Sus 17 ni Sus 19, hoy hay todo, lo que pasa es que hay que insistir en que el chico juegue y también empezar a entender que, bueno, si no alcanza con jugar la reconquistencia, empezar a jugar torneos en cualquier ciudad, Rafaela, Santa Fe, Córdoba, bueno, Entre Río o Corrientes que te dan una cierta cantidad de partidos y seguro que hay un nivel más alto, pero ¿por qué? por la competencia, tenemos todo para crecer, esa es la ecuación. Bueno, buenas noches, la verdad que, bueno, vengo de Corrientes, Capital, tengo 25 años, estuve jugando en Argentino de firmar la temporada pasada el federativo y, bueno, nada, contento por el interés que puso Huracán en mí desde un principio, así que, feliz de poder estar acá y con este sueño de Huracán también de poder jugar el federal y obviamente estar en el equipo. ¿De posiciones base? Base. ¿También es el caso tuyo o cómo se puede la trayectoria? Yo también soy de Corrientes, Capital, somos amigos más o menos de Chirco ya, yo tuve la suerte de jugar federal ya hace dos años en Argentino, de firmar también y sé que esta zona es muy competitiva, la zona ante Río y Santa Fe, como decía el profe, son las más competitivas del país, siempre lo que están jugando en las finales y están, son de ante Río y Santa Fe, el último ascenso fue un equipo de Santa Fe que fue las parejas, la ciudad sí es 100% basquetbolista, los clásicos se llenan me dijeron, la gente acompaña, es muy buena y mi posición es a la pivot. Bueno, buenas noches para todos, mi nombre es Bruno Valdatorni, tengo 21 años, vengo de la ciudad de San Nicolás, estuve jugando el provincial de Buenos Aires en Somisa de San Nicolás y nada, contento por sumarme a la familia de Huracán y vamos a trabajar duro para dejar bien parado el club. Mi posición es interna. Bueno, nada, agradecerle a la prensa, a la gente que vino, a la dirigente por esta oportunidad de los chicos nuevos que nunca hemos jugado al federal, la verdad que es un orgullo para nosotros también, un premio a todo lo que hemos trabajado y bueno, como decía el profe, con ganas de este desafío, de enfrentarlo, de cumplir estos objetivos que tenemos y bueno, y pedirle a la gente que tenga paciencia con nosotros que recién estamos arrancando, hay chicos nuevos, que los chicos se adapten también a ayudarlos a ellos, así que, nada, gracias y gracias por siempre acompañar a este club. es una gran oportunidad de jugar el torneo representar a la ciudad y a la institución en la tercera categoría del bájero argentino. Sí, como vos decías, para nosotros es un orgullo ya que yo hace 5 años que estoy acá y bueno, arrancamos recién con la C, ganando muy pocos partidos y bueno, como decían los dirigentes también siempre hicieron el compromiso de aumentar el objetivo de siempre subir, así que bueno, muy contento de este desafío que toman los dirigentes también para nosotros. ¿También a jugarlo con Federal? No, Federal no, no, Federal no, es la primera vez, en la primera experiencia, sí, así que muy, muy contento. Hola, mi nombre es Abuel Meleán, para los que no me conocen, no, nada, también muy contento, con esta transición que está formando el club de pasar de una C a un Federal, muy orgulloso de formar parte, ya hace 2 años también que estoy y bueno, con los mismos objetivos que el año pasado, es una categoría nueva, dura, como decía el Pato, ténganos paciencia, las cosas no pueden salir bien como mal, pero que sin duda vamos a dejar todo, así que bueno, muy contento y esperamos por el apoyo de todos como siempre. ¿Es tu primer campeón? No, ya había tenido la oportunidad de jugar, pero poco protagonismo quizás y bueno, esta es una revancha, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, ¿cómo va? Mi nombre es Lucas Reati, vengo de San Justo, ya es la segunda temporada esta, gracias a Dios va a ser un Federal, estoy muy contento por formar parte de este equipo nuevamente, agradecerle a los dirigentes y a la Presidenta, a todos los que han tenido las ganas, sus miedos también para aceptar este desafío, pero lo han aceptado y nosotros nos comprometemos a llevar adelante esto junto con el cuerpo técnico y mis compañeros. Yo soy a la Pivot. Muchas gracias y espero que nos acompañe. Buenas noches, ante todo buenas noches, contento con esta responsabilidad que me ha dado el profe y la subcomisión, mi labor es nueva, estoy aprendiendo, es la primera vez que me ponen en esta función, hay buena gente. Con respecto a los partidos amistosos que habías preguntado, Luis, se está programando para la semana que viene, se había programado ya para esta semana, pero por cuestiones tácticas el profesor decidió pasarlo una semana más, un partido la semana que viene, ya sea de visitante o local con San Justino, en lo posible, después tenemos la participación en el cuadrangular que hace central y que fuimos invitados, después está, creo que programado dos partidos clásicos, uno en Huracán y otro en central y después tendríamos la devolución de atenciones o tanto de local o de visitante con el que va a venir la semana que viene y ya estaríamos a comienzo del torneo, porque tengo entendido que empieza el 15, así que, el 14, así que estaríamos a comienzo del torneo y son los partidos más o menos que había pedido el profe para el plantel. ¿Con el equipo de Santa Fe no han dicho que se han presentado? Por ahora no, se armó los contactos que se armaron fueron con los equipos que están participando en el federal, base que los otros equipos de Santa Fe están participando en la liga santafesina y se pone un poco más complicado por las fechas de juegos que tienen ellos, entonces por eso se busca partidos con equipos que van a participar en el federal. Muy bien. Muy bien. ¡Aplausos! 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 Y así como asistieron ahora los esperamos que estemos más vistosos y más que no cuando empecemos hoy. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Fue una producción de Gigacom